¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a mi canal, su canal Fiesta de Sabores y gracias por estar aquí. Y bueno, el día de hoy yo voy a preparar un rico caldo que queda riquísimo, es un caldito de pollo y quiero compartirles cómo es que yo lo preparo. Y en esta ocasión entonces van a ir viendo ustedes los ingredientes, cómo es que yo los voy a ir poniendo en la olla uno a uno. Vámonos ahora sí entonces al procedimiento. Entonces como pueden ir viendo aquí, yo ya tengo una olla con agua caliente. Ya puse a calentar mi agua en esta olla donde yo voy a preparar mi caldito de pollo. Y lo primero que voy a hacer, vamos a poner las piezas de pollo aquí. Ya las tengo perfectamente lavadas y sin piel. A mí me gusta quitarle la piel al pollo porque no me gusta que suelte tanta grasita. Entonces vamos a poner aquí las piezas de pollo. Vamos a poner un trozo de cebolla. Un ajo grande. Pongo también aquí lo que es tres clavitos de olor. Y mis hojitas de laurel. Y junto con todo esto ponemos sal al gusto. Vamos a tapar. Tapamos. Y entonces nos vamos mientras está aquí el proceso de cocimiento de nuestro pollo. Vámonos a picar los demás ingredientes. Y ya que apenas va a empezar a hervir mi caldo. Yo voy a empezar por poner dos joconostles. Porque como es un poco durito. Casi casi que lo tengo que meter junto con el pollo a cocer. Y enseguida lo que yo tengo aquí son papas y zanahorias. Y en este momento después de que ha pasado ya un rato que puse los dos joconostles. Voy a poner las papas y las zanahorias porque son más duritas. Entonces son las primeras verduras que debemos de poner. Sale para que alcancen a cocerse igual con el pollo. Tapamos y dejamos un ratito aquí. Pues aquí yo ya probé mi caldo. Y que creen que le hace falta un poquito más de sabor. Entonces le voy a poner. Lo que voy a hacer yo es que le voy a poner dos cucharaditas de consomé de pollo en polvo. Y ahorita en un ratito que yo ponga las últimas verduritas. Volvemos a probar cómo está de sabor y cómo va. Ya por último y al final lo que le vamos a poner. Yo pienso que unos 15 minutos antes de apagar nuestro caldo. 15 o 10 minutos antes de apagar nuestro caldo. Le vamos a poner calabacitas y brócoli. Y como nos vamos a dar cuenta que ya tenemos que poner por último el brócoli y la calabaza. ¿Qué es lo más suavecito? Bueno pues vamos a checar una de nuestras zanahorias. Y cuando ya está empezando a ablandar nuestra zanahoria que es la más durita. Que ya está casi por quedar listo nuestro caldo. Es cuando vamos a poner las últimas verduras que son suavecitas. Lo que es la calabacita y el brócoli. Entonces aquí vamos a dejar ya máximo 15 minutitos más. Y por último también como les había dicho. Ya se me estaba pasando, perdón. Voy a probar yo de sabor cómo está mi caldito de pollo. Si le hace falta sal o qué le hace falta. No, está muy bien. Ya quedó perfecto de sabor. Entonces ya nada más nos queda esperar 15 minutitos para apagar nuestro caldo y quede listo. Bueno, pues aquí en total ya por último lo que dejé yo fueron 10 minutos más. Y ya ha quedado listo nuestro caldo de pollo. Vean nada más que rico. Ya con las verduritas ya bien cociditas. Ya nada más queda entonces servirnos un plato de este delicioso caldo de pollo. Y bueno, pues entonces aquí ya tenemos servido nuestro caldo. Vean nada más que rico. Así es como queda este caldo de pollito. Y es de la manera que yo lo preparo. Aquí piqué un poco de cebolla, chilito verde y ahí tenemos limoncito. Para ponerle a nuestro caldito y que nos sepa todavía más rico. Pues espero que les haya gustado la receta de este rico caldo de pollo. Gracias a los nuevos suscriptores, bienvenidos y gracias por estar aquí. Gracias a todos también. Les mando un abrazo y espero que les haya gustado esta receta. Ya saben que si les gustó, regálenme un like, suscríbanse, comenten y compartan. Es así como a mí me ayudan a que el canal crezca. Y pues a que yo pueda seguir subiendo más recetas. Gracias, nos vemos pronto. Bye. ¡Suscríbete!